No hay conexión entre tú y yo, tiene el amor, alta tensión, te quiero, te quiero. Provocación, cuando tú estás, viento y calor, qué sensación, te quiero, te quiero, Graciela, mi flor de canela oriental. No hay conexión entre tú y yo, te quiero, te quiero. No hay conexión entre tú y yo, te quiero, te quiero, Graciela, mi flor de canela oriental. No hay conexión entre tú y yo, te quiero, te quiero. No hay conexión entre tú y yo, te quiero, te quiero. Canela, mi flor de canela oriental.